Estamos en este bloque hablando de una supuesta violación en la zona de Colonia Segovia. La joven tiene 16 años, trabaja en una despensa con la familia, en una despensa familiar en la casa y asegura a la familia que la chica fue atacada por un hombre de 25 años que trabaja como albañil en la unión vecinal de la zona. Esa es la edad que tiene el supuesto violador. A la joven le había prestado un envase de su despensa familiar. Le dijo que lo acompañara para devolvérselo, pero la encerró en un salón y luego, según la denuncia, la violó. Yo estoy denunciando la violación de mi hija, que fue abusada en la unión vecinal del barrio Jardín El Sauce. Ahí mi hija estaba yendo al colegio y nosotros tenemos un negocio donde mi hija atendía y el que la abusó de ella la conocía porque iba a comprar el negocio. Entonces, lo que cuenta mi hija es que ella fue a buscar a mi hija al colegio a las 11 de la mañana. Otra hija que tengo en la escuela de la colonia Segovia y dice que esta persona la llama y ahí donde la mete para adentro ella por retirar el envase y ahí consuma el hecho sobre ella. Pasaron los días, nosotros veíamos a mi hija que estaba muy diferente a la hija que nosotros, un papá se da cuenta, la mamá también, con mi esposa nos dimos cuenta, entonces mi esposa empezó a hablarle qué le pasaba, qué le pasaba, qué le pasaba, donde ella confiesa lo que había sucedido y confiesa que había sido amenazada que no hablara sobre esta persona. Lo que pido es justicia, por eso doy la cara, porque pido justicia, porque como papá le voy a ser sincero, yo iba a cometer algo diferente si lo encuentro esta persona, el dolor, pero tengo hijos que criar.